Bueno, buen día, antes que nada, agradecer primero la palabra del presidente, decir que estoy muy feliz, todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, donde sinceramente fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá la felicidad es enorme, estoy con muchísimas ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar, sinceramente quiero que pase ya todo esto rápido, aunque lo estoy disfrutando muchísimo desde el primer día que llegué junto a mi familia, a mi gente, pero quiero empezar a entrenar porque no aguanto más las ganas ya de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa, quiero agradecer al presidente, a Leonardo, a todo el club por cómo me trataron desde el primer día que salió el comunicado del Barcelona, cómo se pusieron a disposición, lo rápido y fácil que fue todo en tan poco tiempo, una situación muy difícil y arreglarlo de la manera que lo hicimos y tan rápido no era sencillo, así que quiero agradecer primero el trato, la verdad que repito, estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísimas ganas, tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso, yo veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo y ese es mi objetivo, seguir creciendo, seguir dando pasos, seguir ganando títulos y por eso vengo a este club, ojalá que todos juntos lo podamos conseguir. Quiero agradecer a la gente de París, la verdad que fue una locura mi llegada, fue sorprendente, si hacía falta algo más para que estés feliz, fue terminar de redondear todo el recibimiento, el trato y estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo este tiempo juntos y vamos a pelear por los objetivos que este club tiene y nada, con ganas empezar a agradecer nuevamente al presidente Leonardo, el París Saint-Germain y nada, muchas gracias por estar acá y nada, arranque todo nomás. Gracias. Vamos a pasar a la fase de questions-réponses. Gracias. Gracias. ¿Alguien, Lionel? París. Sí. Hola. Alexis Anton de la FP. ¿Qué es tu opinión de jugar con Neymar y Kylian Mbappé? La verdad que es una felicidad enorme una locura como es que recién poder compartir el día a día con esta plantilla que tiene grandísimos jugadores en toda su línea que se han hecho fichajes espectaculares aparte de lo que había y mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir porque lo voy a hacer con los mejores y eso siempre es lindo y es hermoso vivir el día a día y poder disfrutar de todo eso La verdad que no lo sé vengo de una vacación en Madhumé parado ayer recién vi al técnico y todo el cuerpo técnico no lo sé seguramente tendré que hacer una pretemporada solo empezar a entrenarme bien y cuando estar preparado empezar a jugar y ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar tengo muchas ganas pero no sé no te puedo decir una fecha a medida que vaya entrenando y como vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que sea el momento y estaré con muchas ganas bienvenido Todo lo que me pasó en estas últimas semanas fue lo que vos definiste, duro por un lado y al mismo tiempo rápido fue emocionante. Sin dejar atrás obviamente todo lo que me tocó vivir y pasé porque eso no se deja de un día para otro, pero sí ilusionado por esta nueva etapa, por esta nueva vida que nos toca vivir a mí en lo deportivo, a mi familia y la verdad que estamos muy contentos de estar acá y vos le definiste. Toda esta semana me pasó, me tocó pasar por todos esos sentimientos y los fuimos asimilando de a poquito como venía. Nadie está preparado para abrir todo eso juntos y los fuimos asimilando como podía cada uno. ¿Cuál es el mensaje que te envío al pueblo parisiano y a todos los amores de fútbol en Francia? Gracias. Yo creo que nuestro objetivo todo el mundo conoce. Gracias. 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 Va a haber mucho tiempo de poder vernos, de poder tener contacto, no solo en el estadio sino en la ciudad y vamos a disfrutar muchísimo y ojalá sea un año extraordinario para ellos y para nosotros a nivel deportivo también. Gracias. Gracias. Mo'el Boissy. France Télévisions. Buenos días. Bienvenido a Paris. Buenos días, presidente. Félicitations por este transfert historico. Muchas preguntas se posen sobre el futuro de Kylian Mbappé, después de su volver auremista de Myonel Messi. ¿Cuál es el futuro de Kylian Mbappé a París? Sí, hola. Buenos días, Leo. Antonio Torres de la Agencia EFE. Tú ya has ganado cuatro ligas de campeones. ¿Qué es lo que necesita un equipo para ganar una liga de campeones? Bueno, no es fácil. Hay veces que puede tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Esto es fútbol y muchas veces los pequeños detalles te pueden dejar afuera. Sabemos lo difícil que es la Champions. Creo que el París también lo sabe. Estuvo muy cerquita estos últimos años teniendo un equipazo. No lo pudo conseguir. Estuvo muy cerquita. Es una competición donde están los mejores y es difícil ganar. Lo que hace falta, no sé, pero sí que hay que tener un grupo unido, un grupo fuerte, como creo que sin conocer mucho lo es este vestuario por lo que se ve de afuera. Y después también hace falta un poquito de suerte en el fútbol. Siempre la suerte está o se busca y también hace falta. Pero ya te digo, no siempre ganar el mejor. Ha pasado que los mejores equipos del mundo no se hicieron con la Champions porque una competición especial y eso lo hace tan, eso que tiene lo hace tan lindo, tan importante, así que todo el mundo la quiere. Bueno, creo que yo a un equipo que prácticamente está hecho, más allá de los fichajes importantes que se hicieron. Con esta temporada. Como dije, recién estuvo muy cerquita en los últimos años de poder ganar la Champions. Y yo vengo a ayudar, a intentar de dar el máximo. Vengo con muchísima ilusión, con más ganas que nunca. Muchas veces lo dije, mi objetivo y mi sueño es poder volver a levantar otra Champions. Y creo que caí al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo. Yo creo que si estamos en favor o no, tenemos una muy buena equipo, bien sûr. Pero hoy no ganamos nada. Tenemos que trabajar, como dije, ganar cada match. Como saben, el año pasado, hasta los últimos dos matchs, quizás podemos ver la calidad en el grupo stage. La Champions League es el fútbol. Como dijo el libro, no es fácil la Liga de Champions. Nos vamos a concentrar. Nos vamos a concentrar en la Liga de Champions. Vamos a concentrar en la Liga de Champions. Pero no es fácil. Es fácil para decir que somos favoritos, pero somos una buena equipo. Pero es claro, es nuestro objetivo. Pero un calmo, un resto sobre la tierra. Y después tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, trabajar, trabajar. Gracias. Hola, Leo. Isabela Pagliari para TNT Sports. Bienvenido. Yo voy a intentar en español, ¿ok? Hace cuatro años, cuando Neymar cambió de Barcelona para acá, todos llamaron de loco. Pero desde que llegado a París, el club ha cambiado de patamar, llegado a la final de Champions League. Esta es una decisión también para elegir París en Germán para fichar. Y creo que puede decir también por qué, como ha hecho las conversaciones con Neymar, la importancia de tu fichaje en París por Neymar. Bueno, obviamente que sí, que como dije recién, tengo gente amiga, conocida dentro del vestuario. Uno mirando la plantilla que tiene, como dije antes, se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo que uno quiere. Creo que tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados. Y ojalá que ahora juntos seamos más fuertes todavía y lo podamos conseguir. Obviamente una de las causas también fueron el vestuario, Ney, Di María, Paredes, que lo conozco. Aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez, eso también hizo mucho para elegir este lugar. Bonjour Léo, Jean-François Pérez, Europe 1. Hormis les matchs de Ligue des Champions que vous avez pu jouer contre des équipes françaises, qu'est-ce que vous connaissez du football français, parce que ça va être peut-être une découverte pour vous. Qu'est-ce que vous connaissez des clubs, ça va être votre quotidien, le championnat. Est-ce que vous connaissez des équipes, est-ce que vous connaissez des joueurs, les rivalités aussi qui animent notre championnat. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire. Merci beaucoup. Sí, obviamente que lo seguí, lo seguí porque, como dije antes, tengo amigos también en el París, seguía los partidos de ellos, de la Liga Francesa. Creo que creció muchísimo en los últimos años, por todo lo que ayudó al París también para que eso sea así, por todos los fichajes, los movimientos que eso, y creo que eso hace más competitivo también a la Liga y que los demás equipos también se refuercen y se hagan más fuertes para querer ganar al París y querer ganar la Liga. Así que conozco, va a ser una experiencia nueva para mí, obviamente después de tanto tiempo en un lugar, nuevos contrarios, nuevo estadio, pero muy feliz de poder hacerlo. Buenos días, David Ibáñez de Mediaset, España. Felicidades, Leo, por tu fichaje y me alegra verte más sonriente hoy que el otro día en Barcelona. ¿Qué le dirías a los socios y aficionados del Barça que hoy están viendo esta rueda de prensa, muchos están tristes, nos han dicho muchos que no quieren enfrentarse a ti en un posible partido en Champions, ¿tú quisieras evitarlo también eso y qué mensaje les envías a esas personas, aficionados del Barça que están tristes hoy? No, bueno, yo antes de irme sin saber dónde iba a ir, se lo dije al aficionado del Barcelona, que siempre voy a estar agradecido por el cariño. Esa es mi casa, estuve de chiquito ahí, fueron muchísimos años, muchas cosas vividas, buenas y malas. Entonces, ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions, porque me conocen, porque saben, repito, como dije el otro día, que me gusta ganar, que soy un ganador y quiero seguir cumpliendo objetivos. Yo, repito otra vez, no tengo duda y no tenía duda que el París tiene los mismos objetivos de ganar, ganar, de seguir siendo más grande y de seguir siendo más grande como club. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar, por un lindo va a ser, si no llega a pasar, por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda, y por otro lado va a ser muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero bueno, esto es fútbol y puede pasar y veremos. Buenos días, buenos días, Leo, buenos días, presidente, Giorgia Chennis, Sky Sport Italia. Siempre se decía que tú nunca habrías salido de tu comfort zone, ahora estás aquí en una nueva etapa. Te pregunto qué hay del Leo que jugaba en los infantiles de Newell's, en los campitos, con deseos y sueños ahora, si habrías podido soñar con eso. Y para el presidente le pregunto, ¿cuándo han pensado a comprender que todo eso habría sido posible? Hablando con Leonardo, ¿cuándo habías dicho, sí, ahora podemos llevar a Leo Messi a París? Muchas gracias. Bueno, obviamente que cambió muchísimo, ¿no? Crecí a nivel futbolístico, a nivel de persona, pasaron muchísimos años, agarré mucha experiencia, tuve mucha vivencia, buena, mala, y eso me hizo crecer como deportista, como persona sobre todo, y lo que sí puedo decir es que tengo la misma ilusión y la misma gana que cuando era un nene, que amo el fútbol, me encanta jugar, me encanta ganar, y que lo voy a intentar todo y voy a dejar todo por que así sea, por dar lo mejor y por intentar conseguir los objetivos. Gracias. 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 Hola, Laura Scott, de la BBC. Una pregunta para el presidente y luego para Leo. Para el presidente, hay muchas personas preguntando cómo puedes conseguir tener un equipo tan increíble y estar en el FFP. ¿Puedes decirnos, por favor, y para Leo? Entonces, ¿cuál fue la llamada de la llamada con Pochettino y cuánto te convirtió a venir aquí y lo que fue dicho? Respecto al FFP, voy a hacer algo muy claro. Gracias por su pregunta. Yo estaba esperando por eso y es una muy buena pregunta. Para nosotros, como siempre dijimos, vamos a seguir con la regla de la FFP. Desde el día de un que empezamos hasta el final, vamos a seguir con la regla de la FFP. Antes de hacer nada, básicamente, vamos a preguntar con los comerciantes, con los financiantes, con los legales. Así que si veamos que estamos segnando a Leo, nos podemos poder apuntar. Si no, no vamos a partenar. No vamos a partenar algo que no podemos hacer, en, así que sabemos que podríamos signar, y creo que hoy, como puedes ver, lo que Leopoldo también trae a la club, es enorme, y eso es lo que tú como media también necesitas enfocarnos, no solo la negativa, pero creo que hay mucho positivo que él trae a la club, y puedes ver en todo, en términos de comerciales, en términos de social media, es increíble, es un gran asunto para la club, la club ha aumentado en cada parte de la club, en términos de comercial, es increíble, tres días, luego le dará algunos números, y vas a ser chocada en los números que tenemos, espero que Leopoldo no le diera más salario, pero creo que es fantástico, es verdad que siempre vamos a mirar a los jugadores financieros, y siempre vamos a cumplir las regulaciones financieros 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 financieros, gracias. Bueno, como dije antes, obviamente todo el vestuario, el cuerpo técnico, influyó y mucho, cuando se iniciaron las conversaciones y cuando vimos que era posible, lo primero que hicimos fue hablar con él, porque tengo una relación, porque lo conozco hace muchísimo tiempo, y el hecho que seamos los dos argentinos, eso facilita mucho las cosas también, hay una cercanía, y obviamente que hablamos, y estuvo todo muy bien desde el principio, y como dije, vuelvo a repetir, obviamente el cuerpo técnico y el plantel que tiene el París hizo mucho para yo elegir también este club. Presidente, c'est la, c'est la. Bonjour, félicitations d'abord. Léo, bienvenu. Président, ce travail, depuis des années, le fruit de ce travail, il n'y aura pas que le PSG qui va bénéficier de tout ça, il y aura aussi le football français, la Ligue 1. Comment vous voyez les retombées de tout ce travail, de ces arrivées, de ces transferts sur le football français et la Ligue 1 ? Je pense aujourd'hui, j'aime pas, on parle de nous, mais je pense avec tout l'escroi que nous avons aujourd'hui, les joueurs, avec le club Paris Saint-Germain, je pense que le championnat a aussi monté le niveau, tellement fait du droit de télé, j'espère, aussi, du commercial partner aussi, commercial partner, je pense que tout ça, c'est vraiment monté, parce que je pense que tout le monde, maintenant, veut voir Paris Saint-Germain, regarder Paris Saint-Germain, le match de Paris Saint-Germain, ça, ça veut dire monter tout l'autre club. Même quand on joue au extérieur, honnêtement, j'ai remercié tout le président qui m'a appelé, ou qui m'a envoyé un message pour remercier l'arrivée de l'IU. Je pense vraiment, je touchais, je sentais beaucoup, vraiment beaucoup, cette fois, cette borde pour Paris Saint-Germain, parce que j'espère, tout le monde le sait, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas seulement pour le club, mais on fait pour la France aussi, pour les gars, ici, je vous remercie aussi Vincent La Brune, honnêtement, et chaque fois, ils m'aident tout le club, spécialement aussi nous, pour supporter le club. Honnêtement, on a la chance aujourd'hui, on est là pour monter, pour travailler, comme je disais tout à l'heure, le travail va commencer aujourd'hui pour tout le monde, pour nous, pour l'autre club, pour la ligue, pour la ville à Paris, parce que je pense, qu'est-ce qu'on fait nous pour le club, pas seulement pour le club, mais aussi pour la ville, tout le monde veut profiter au bénéfice de ça. Merci. Deux dernières questions. Philippe Sanfourche pour RTL. Bonjour Président, bonjour Léo, bienvenue à Paris. Vous l'avez dit, il y a encore quelques jours, vous imaginiez finir votre carrière à Barcelone, où vous avez tout gagné. On imagine que sur le plan sportif, le challenge ne vous effraie pas. Est-ce que finalement, le plus grand défi pour vous, après plus de 20 ans passés à Barcelone, c'est un défi de vie, de changement de pays, de culture, d'une nouvelle langue pour vous, pour votre famille ? Est-ce que c'est ça, finalement, votre plus gros défi aujourd'hui ? Oui, la vérité que si, quand j'ai parlé de Leonardo, le único que j'ai dit, c'est que j'espère que ma famille puisse être bien, que se puisse adaptar rapidement à la ville, au pays. Obviamente, pour moi, c'est une expérience nouvelle, mais je suis préparé, j'ai beaucoup envie. C'est une expérience, je suis prêt à la fin de 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 la fin. C'est pas pour un final de la fin de la fin de la fin. C'est une expérience d'aventure, quand je vais vous remettre de la fin de la fin en tout. Je suis sur le même, j'ai eu de ce que je suisoard et de participe tout le monde. J'ai de faire上 sa part de la fin de la fin d'un set de la fin. con ello y de poder entrenar, jugar y arrancar. Es verdad que es todo nuevo para nosotros, pero estoy preparado a nivel deportivo y a nivel familiar. También va a ser una experiencia hermosa. Estamos en una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar también. Así que estamos tranquilos y felices. Buenas tardes. Que viene demostrando que es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo en su posición. Es verdad que en el Barcelona se le quiso mucho y muchos años. Y hoy nos toca que sea al revés, que yo venir acá para jugar con él. Así que, como dije, a nivel de él es un fenómeno. Lo pude conocer como persona también y es un chico espectacular. Como dije recién, no solo Marco, sino todo el vestuario. Son los mejores del mundo los que están. Cada uno en su posición. Tienen grandísima plantilla. Y, bueno, ojalá yo pueda ayudar y aportar lo mío para que juntos podamos conseguir el objetivo tan deseado que es de Paris Saint-Germain. Y mío a nivel personal también. Y, bueno, ojalá yo pueda ayudar y aportar lo mío para que juntos podamos. Y, bueno, ojalá yo pueda ayudar y aportar lo mío para que juntos podamos. ¡Eee! 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 ¡Llevo! 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 ¡Dibuje! ¡Leo! ¡Dibuje!